60 arriba las cobras es esto si lo veo bueno y no no que vámonos con esto cada día 1 2 ya lanzaron vídeo es que el tema de 5 en 5 esto es un momento muy trascendental para este equipo y nos ella cálmese pero si quiero que la pelotera vamos que no va a tirar pues rápido 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 lo que salga ya ay dios mío dina ahí lo tiró bien